Bajo la influencia de lo abismal La trágica muerte de Brian Jones Días antes de la trágica muerte de Brian, Marian y Nick habían realizado una consulta al I Ching en torno a este último y la consulta arrojó el signo de Khan, lo abismal, que es uno de los ocho hexagramas formados por duplicación del trigrama Khan y que en pocas palabras significa precipitarse sobre algo pues un trazo luminoso se precipita sobre dos trazos oscuros tal como el agua en una hondonada de un valle Si aplicamos este signo al hombre representaría entonces el corazón el alma encerrada en el cuerpo quizás Brian, quien fuese en algún momento el corazón y el alma de los Rolling Stones también se encontró encerrado encerrado y avasallado por los talentos de sus compañeros de banda Mick y Kit que se verían reflejados por los trazos oscuros del trigrama siendo Brian entonces el trazo luminoso al cual estos trazos oscuros le chuparon toda su luz algo así como una estrella siendo devorada por el choque con dos inmensos huecos negros en algún momento en algún momento Mick y Kit quedaron impresionados cuando vieron la intensa interpretación de Brian con los Blues Incorporated y quizás esa fue la razón por la que los Rolling Stones se agruparan en torno a él pero ese liderazgo se fue esfumando como las nubes debido a que Brian nunca se adaptó bien a la fama mundial que tendría el grupo y a la dirección que éste tomó y debido también a su frágil y narcisista personalidad reflejada con cierta maldad en la portada del disco Flowers en el que se le representó como un palo seco sin vitalidad alguna de tal forma que ese liderazgo fue superado en el tiempo por la dureza amoral de Mick al parecer Brian nunca pudo integrar su extraordinario talento a su verdadero yo y este talento quedó como una simple imagen narcisista que le impidió disfrutar de él y quizás le impidió también sobrevivir el nombre del signo Kun se encuentra repetido en el hexagrama de ahí que lleve anexada la sentencia repetición del peligro con ello lo que pretende señalar este libro el camino sapiencial de Li Qin es una situación objetivamente peligrosa a la cual es necesario acostumbrarse para sobrevivir tal y como lo hace el agua en una quebrada de la cual logra salir adaptando su conducta al terreno sobre el que fluye permaneciendo leal a sí misma poseyendo la necesaria escrupulosidad para hacer todo lo que debe hacerse y tener la posibilidad de avanzar para no perecer por quedarse en medio del peligro Mik como el cielo poseía una altura que lo protegía contra todo peligro y Kit como la tierra poseía montañas y aguas que también lo defendían contra cualquier peligro y allí que contaran con medios que los protegían de los ataques que venían de afuera y de los rollos que vienen de adentro Brian por su parte como el mito de Narciso hizo caso omiso de la sabia advertencia de que no hubiera nunca reflejada su imagen en las peligrosas aguas a las cuales terminaría arrojándose y se enamoró de sí mismo mientras más se enamoraba de sí mismo disminuía su talento y su mollo y mientras más crecía su ensordecido ego su autismo también crecía y esto terminó separándolo definitivamente de lo que él consideraba su creación los Rolling Stones el grupo que lo llevó a la fama y quizás también a la muerte de tal forma que su propia actitud lo hizo perder tres cosas importantes en su vida su extraordinaria colaboración artística que fue absorbida por los Rolling Stones su mujer Anita que cayó bajo los brazos de Keith y la banda que había formado que fue capitaneada exitosamente por Mick si no hubiese estado en sí mismado la salida de los Rolling Stones pudo haber sido su liberación artística pero desgraciadamente no fue así su indiferencia hacia los demás tal como Narciso le fue indiferente a quien se enamorase de él la musa eco del monte Helicón de cuya boca salían las más hermosas palabras jamás nombradas y que fue castigada por Hera quitándole la voz Brian con su enferma y soberbia actitud quizás retó inapropiadamente a Ramnusia quien arruina a los soberbios y está terminó maldiciéndolo igual que a Narciso por lo que lo bajó al inframundo donde quizás esté siendo atormentado aún por su propio reflejo en la laguna Estigia por haber trastocado con sus actos el equilibrio universal o más bien espero que renazca todos los días como una bella flor a quien le escucho decir alcanza tus sueños antes de que se desvanezcan muriendo todo el tiempo pierde tus sueños y perderás tu cabeza no es la vida cruel adiós ruby quien podría colgarte un nombre cuando cambias con cada nuevo día te voy a extrañar un poco un poco de que se desvanezcan por un poco desvanezcan Gracias.